Al menos de junio a la fecha, las distintas unidades del transporte público pertenecientes a las concesionarias en la zona metropolitana de Querétaro han sido partícipes o culpables de al menos 17 accidentes viales. Mariana Covarrubias, vocera de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro, señaló que a través de reportes en medios de comunicación y ciudadanos contabilizaron el número desde el 9 de junio al 3 de agosto. Colisiones entre unidades, contra autos estacionados, contra carros de tamales, contra postes, sobre coaliciones y contra escuelas. Anexamos de hecho una relación de 17 de estos eventos que se suman solo desde el 9 de junio. Remarcó que al tratar con ciudadanos en sus traslados es inadmisible que sigan operando de dicha forma. Agregó que la capacitación que implementarán para las mujeres que quieran ser operadoras necesita más transparencia en cuanto a los sueldos, formas de trabajo y oportunidades, por lo que hizo este llamado al Instituto Querétaro del Transporte a que den una difusión más amplia sobre el programa. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.